Muy bien amigos, amigas, guachines, guachinas, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, gente espectacular de YouTube En el día de la fecha vamos a reaccionar en este canal por primera vez a uno de mis raperos favoritos que me conecta naturalmente con mi adolescencia Estoy hablando de Eminem, ¿saben por qué les digo que me conecta con mi adolescencia? Me acuerdo que era pequeño, me gustaba ver los top 10, creo que el canal, no me acuerdo si era MTV o Match Music, los años Escuchaba, estaba siempre pendiente para llegar al top número 1, número 2, el tema Lose Yourself, que es el que vamos a reaccionar hoy Pero también me acuerdo que, bueno este tema lo amo, lo amé desde el primer momento Y también me acuerdo que había otro tema que me encantaba de Eminem, que también me miraba todos esos tops, que era Like Toy Soldiers Uy amigos, como me encantaba ese tema, me acuerdo que yo en ese momento, imagínense, no había acceso a internet O al menos en mi barrio no había acceso a internet, no entendía bien el contexto de Like Toy Soldiers Porque había como una guerra ahí de que estaban acribillando a un amigo de Eminem, no me acuerdo Pero la canción y cómo rapeaba a Eminem y todo, me encantaba Y este tema, Lose Yourself, también de mis favoritos en mi corazón Y que confieso que al día de hoy es uno de mis temas de cabecera que escucho cuando me siento desmotivado Cuando siento que mi trabajo no va a ningún lado, cuando me siento poca cosa, cuando no tengo simplemente ganas Y este tema lo escucho y me vuelve a reconectar con un poder interior, amigos Que por eso me ven a diario con una linda energía, porque es, dale loco, podés conseguir todo lo que querés viejo Vos podés, pero bueno, basta de preámbulos amigos, quería ponerlos en contexto Me gustaría que ustedes en los comentarios ya comiencen a decirme cuál es su tema favorito de Eminem y por qué Y cuáles otros temas les gustaría que reaccionemos en estos viernes de artistas de reacciones en inglés Que recuerden que ya reaccionamos a Lil Peep, a Billie Eilish, a XXX Tentación o XXX Tentación Bueno, hoy estamos aquí con Eminem Ok gente, ahora sí todo listo Lose Yourself Eminem, letra subtitulada en español Porque ustedes saben que en este canal, en este espacio, le damos mucha importancia a los mensajes de la letra Los trato siempre de interpretar para desglosar y así compartir aprendizajes, reflexiones, recomendar libros, hábitos La letra es muy importante en este canal, es fundamental les diría, por eso buscamos el subtítulo Antes de arrancar con la reacción quiero recomendarles e invitarlos a que se suscriban a este canal A que se unan a la familia, es tan solo darle click al botoncito rojo que está acá abajo Y así se garantizan de no perderse ningún video y así se suman a esta comunidad Que como ven, estamos todo el tiempo trayendo artistas nuevos, recomendando lindos valores, rescatando lo mejor de cada cantante Y así vivir más enfocados, más motivados y pasarla bien un ratito acá a diario Así que bienvenidos a los que se suscribieron recién, muchas gracias por la confianza a los de siempre Y ahora sí, vamos con la reacción Pará, amigos Pongo pausa en el video, lo voy a volver a comenzar Les recomiendo que se vayan a buscar agua para el mate, se vayan a hacer un té en este momento Vayan al baño a hacer sus necesidades para estar completamente cómodos Si están en un transporte público, garanticen que todavía no se tengan que bajar Porque esto es un espacio, amigos, para comenzar y conectar con el poder interno de uno Pero también con la nostalgia, hermano, y con los recuerdos de la adolescencia Qué locura esto, qué bueno que va a estar este video Y quiero decirles una cosa, yo siempre reacciono a todos los temas por primera vez Esto ya lo escuché mil millones de veces, entonces me cuesta mucho a veces callarme porque me encanta cantar Matecito listo para disfrutar esto Oh, mira Ey Amigos, la intro de este tema y el cierre son como una inyección de adrenalina que te dejan, me como el mundo. Qué buena frase. Si tuvieses la oportunidad que siempre deseaste, que siempre quisiste, la tenés ahí, la tomarías o la dejarías pasar. Pregúntense, amigos, amigas, cuántas veces rezamos, pedimos, visualizamos, manifestamos, no sé, la palabra que ustedes quieran. Nos llega esa ansiada oportunidad y la dejamos pasar quizás por miedo, por temor, por sentirnos que no estamos preparados. Nos compramos la excusa de que no es el momento, de que no hay dinero, de que no te agarra bien parado en la vida. Amigos, cuando aparece una humilde recomendación, cuando aparece esa oportunidad que tanto quisiste, tómenla. Aunque tengan miedo, aunque la mente, el ego les diga, no estás preparado, sos poca cosa, no sos capaz, tómenla. Leí una frase hace poco que decía, el miedo abarca mucho, es muy grande, pero no es profundo. El miedo abarca todo, pero no es profundo. Entonces, si vos das un paso adelante, te vas a dar cuenta que no hay profundidad en ese miedo. Pero así imprevista, parece como que abarca un montón de terreno y que es espeso. Pero no, en cuanto asomas un poco la mano o pisás, decís, ah, es solamente como hasta una ilusión. La magia está del otro lado del miedo, es así. Y les voy a contar acá una experiencia personal para que vean que yo todas estas cosas que hablo siempre en el canal, la recomendación de los libros, de los hábitos, todo es porque los leo, los estudio, los practico. Bueno, pueden ver a lo largo, vayan a mi primer video de hace, no sé, 5 años. Fíjense, estaba en la lona mi carita, todo asustado, muy precario. No tenía un estudio hoy en día. Bueno, al menos ya tengo la plaquita de los 100K, los globos, las hachas vikingas. Ya tengo un lindo micrófono, un lindo auricular. Pero no arranqué así, yo tenía auriculares de celular, no tenía micrófono, se escuchaba todo mal. Entonces, voy creciendo en la vida aplicando esto que yo voy compartiendo. Por eso que lo comparto desde el amor y con todo respeto y con toda la contribución para ustedes. Primero, lo atravieso en mi vida. Y me pasó hace poco, hace menos de un mes, esto que yo digo, toma esta oportunidad que siempre estás deseando. Ustedes saben que a mí me gusta mucho compartir conocimientos, reflexiones, guiar, potenciar la vida de las personas. Y en este canal usó el disparador, las letras de los artistas. Pero siempre dije, quiero crear mi espacio para poder enseñarle a la gente. Para poder indicar ciertos comportamientos que te pueden llevar a un lindo lugar en tu vida. Y me llegó la oportunidad en un evento que se está haciendo ahora en Argentina. Los pongo en contexto porque no sé en qué año o en qué mes verán esto. Pero estamos en agosto de 2024. En Argentina hay un evento de creadores de contenido de básquet. Se llama Stream Jam. Pueden buscarlo acá en YouTube. Se me presentó la oportunidad de ser coach de mentalidad en un equipo. Y cuando me lo propusieron, me dio un miedo terrible. Y casi la dejo pasar a la oportunidad. Casi le digo, mi respuesta automática era no, no, no. Porque los creadores de contenido no sé si les interesa mucho la meditación, la visualización, la mentalidad. No sé si no conozco a nadie. Son todas esas conversaciones que me aparecieron en la cabeza. Y después por un momento dije, no, 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 pará. Es tu oportunidad, hermano. Vos justamente querés ayudar a las personas. Querés enseñarles a meditar. Enseñarles a vivir enfocado, mentalizado. Qué mejor que encima en un contexto de deporte. Donde los creadores de contenido estamos todos siempre acostumbrados a grabar desde nuestra casa. Con un estadio lleno. Con árbitros profesionales. Con un rival también que te va a querer salir a comer los talones. A presionar con todo. O sea, capaz el jugador no puede dar lo mejor de sí. Porque justamente va a estar muy nervioso. Y más siendo creador de contenido. Porque el atleta de alto rendimiento, bueno, está acostumbrado a eso. O se está preparando para eso. Pero el creador no. Es solamente el torneo que dura casi dos meses y después chau. Entonces dije, tomo la oportunidad. Mira, como dice Eminem. La tomás o la dejas pasar. Casi caigo en la tentación de dejarla pasar. Y no la tomé. Amigos, arrancamos ya. Jugamos esta semana. La primera fecha. Arrancamos perdiendo. Pero realmente igual estamos trabajando tanto en los valores del equipo. En las reglas. En la unión. En la concentración. En la quita de egos. En el sentido de pertenencia que perdimos. Pero ahora la semana que viene volvemos a jugar. Y no nos afectó esta derrota. Estamos bien en bloque como equipo. Pero bueno. ¿Cómo se dio todo esto? Dando desde mi lugar este primer paso. Y tomando esta oportunidad como algo único. Y no dejándola pasar como está diciendo acá Eminem. Pero bueno. Amigos, quiero que ustedes en los comentarios también me cuenten. Si alguna vez les pasó algo similar. Si tomaron esa oportunidad. O bueno. A veces el miedo gana y no está mal. No está mal si el miedo gana. Lo importante es decir. Bueno, me ganó el miedo. Vamos por otra oportunidad. En algún momento se va a presentar. Y esta vez no la voy a dejar pasar. Pero también compartanlo amigos. Que me gusta mucho leerlos. ¡Arrancamos! Las palabras no salen. Bueno, amigos. Me imagino que todos vieron la película AIM 1000. Yo la habré visto como tres veces. Hace muchos años lo confieso. Porque me volví también fanático de esa película. Me acuerdo que la pasaban por un canal que se llamaba Isat o Space. No me acuerdo. Pero me la vi como dos, tres. Creo que hasta cuatro veces. Me gustaría volver a verla. La podemos ver en directo. Si les parece por la plataforma verde, por la plataforma violeta. Es todo Mark Miranda C. Me pueden dejar acá abajo en los comentarios si les gustaría la idea. Que prendo directo y nos ponemos a ver la peli juntos. Porque realmente genera mucha inspiración. Y lo que está acá mostrando Eminem. Que es lo que aparece en la película. Que él está a punto de salir a rapear. Vomita de los nervios. Le tiemblan las manos. Todo sudor. Todo. Y cuando tiene que ponerse a rapear. No le salen las palabras. Y la gente se empieza a reír. Y lo empiezan a buchar. Ahora, fíjense. Hoy en día ya sabemos el final feliz. En el sentido de que Eminem es, no sé, de los mejores raperos en el mundo. Para mí el mejor. Al menos en inglés. Y si él se hubiese quedado con esa, entre comillas, primera derrota. Con este, dejé pasar mi oportunidad. No me salió la voz. No estuve a la altura. No sirvo para el rap. No hubiese logrado todo esto. Por eso también me gusta esa honestidad. Decir, che, a la primera no solo me fue mal. Me fue desastroso. No es que perdí en la batalla de gallos. Sino que no me salió la voz. Pero él lo volvió a intentar. Por eso me parece que la película y esta canción está muy buena para aquellos que por ahí se sienten derrotados. O la vida en este momento los estaba puleando. Los malos pensamientos les va ganando. La pulseada, el día a día. Pero fíjense que esto inspira. Ok, pierdo la batalla. Puedo perder por goleada. Pero mientras respire, siempre pudo ir por más. Me gusta porque en este video ven acá está diciendo las aclaraciones. Te va como poniendo en contexto. Rabbit es el personaje de Eminem que interpreta en la película 8000. Que a Eminem había leído en su momento que le decían Rabbit conejo. Porque... Por el tamaño de las orejas. Porque tenía como un tamaño de orejas un poco más grande que lo común. Y desde ahí le queda. Música Y se rompe el reino. Ah, está interesante acá. Muy bien, muy bien, muy bien. A medida que avanzamos hacia un nuevo orden mundial. Clave, acá está poniendo... Y así rápido que dice, no se refiere a los Illuminatis. Es verdad. Me acuerdo que en su momento... De hecho, creo que si buscan en YouTube. Deben haber un montón de reseñas hablando de que Eminem se estaba refiriendo a los Illuminatis y demás. A mí, honestamente, no me resonaba como que la canción estaba hablando de eso. Y está bueno que acá, al menos en este video, si quieren se lo voy a dejar en la descripción de este video. Este video original para que después vayan a leerlo con tranquilidad. Pero acá te lo aclara, no se refiere a los Illuminatis. Lo usa como una metáfora para mostrar que va a cambiar el juego una vez que él sea reconocido como el mejor. Está muy interesante. Muy buena aclaración. Es pertinente. Porque si no es como que te desenfoca del potente mensaje para la vida. Y lo inspiracional para uno que puede tomar de esta canción. ¡Muy bien! Esta escena, por ejemplo, más allá que la letra está espectacular, esta escena, amigos, es buenísima. Porque creo que todos podemos hacer esto que está haciendo Eminem. Esperen que busco acá el frame. Acá. Está en el transporte público con sus auriculares y anotando, anotando, pensando letras, rimas, ideas. Eso lo podemos hacer nosotros. Tener un cuadernito a mano, una libreta. Y cada idea que se te ocurra para un emprendimiento, para un proyecto, para lanzarte a tener tu canal de YouTube. Para lanzarte como músico, como para promocionar tu producto, tu servicio. Todo ayuda, todo suma. En mi vida personal siempre tengo en mi mochila una libretita, una lapicera, al lado de mi cama lo mismo. Muchas veces cuando me estoy por despertar o estoy a punto de irme a dormir, ¡pum! Se me viene una idea. O en el transporte público una idea. Y la anoto, no la dejo pasar. No la juzgo si es buena o mala. O bueno, la juzgaré, pero la anoto igual. O ponerte a pensar, che, a ver, ¿qué puedo sumar? ¿Qué puedo hacer? Me pasa para este canal. Digo, a ver, ¿qué nuevo artista? ¿Qué nuevo género? ¿Qué nuevo idioma? Leo comentarios. ¿Qué me pide la gente? Voy tomando nota. Esto todos lo podemos hacer. ¿Qué me pide la gente? Ah, perfecto. Ok, perfecto. Ven, esto es lo que les digo de esta letra. Sigue poniéndonos en contexto. Un cypher es una reunión de distintos freestylers, rasperos, para improvisar en público. Está bueno, está bueno porque por ahí el que lo está viendo esto por primera vez, entiende el contexto de la canción. ¿Qué me pide la gente? ¿Qué me pide la gente? Bueno, está muy interesante esto que dice acá. El éxito es mi única maldita opción. El fracaso no. A ver, es un poco extremo, pero real. Porque yo también estuve en momentos así. Me pasó con el canal hace más o menos tres años. Cuando la vida te pone entre la espada y la pared y no tenés margen de error. Te tiene que ir bien. Por eso digo, es por ahí un poco extremista decir, porque si no se va todo, no quiero decir improperios. Porque YouTube en medio, con la visualización, te empieza a shadowbanear si decís malas palabras. Pero te puede entre la espada y la pared y se puede ir todo al carajo. O bueno, vas por lo que mereces. Yo recuerdo que estábamos en pandemia. Yo soy de Argentina. Saben que Argentina hace muchos años está en una situación económica gravísima, en donde la inflación es galopante. Tenía mi salario en pesos argentinos, que la inflación mes a mes me lo iba erosionando. Por situaciones familiares, yo estaba aliquilando en un monoambiente chiquitito. El dueño de ese departamento me aumentaba lo que quería por mes. Era desproporcional. Tenía que pagarlo o no me podía... Acabo de ir con las situaciones familiares. Yo no podía irme a vivir de nuevo con mi mamá. Mi papá vivía en Uruguay. Mi hermana también vivía en un lugar muy pequeñito. No había espacio para mí y para mis perros. Para mí mis perros son mis familias. No se me cruzaba por la cabeza abandonarlos. Y en ese contexto me despiden del trabajo en medio de una pandemia que era ilegal, pero me despidieron igual. Me indemnizan con pesos argentinos. Y yo dije, bueno, ok, situación de guerra es... O sea, si me va mal... O sea, yo me la voy a jugar por todo con YouTube. Yo en ese momento monetizaba, no sé, 100 dólares cada tres meses. O sea, nada. Bueno, y aparte en periodo de pandemia tampoco se podían cobrar acá en Argentina. Entonces estaba como muy complicado. Pero decía, bueno, este canal me tiene que funcionar. Pero me tiene que funcionar. Me acuerdo que dije, bueno, con esta indemnización más o menos puedo vivir 8 meses. Pero tengo que vivir 24-7 para que este canal explote. Y me acuerdo que subía de 2 a 3 a 4 videos por día. Con un setup que tenía 4 GB de RAM de memoria. No tenía placa de video. Así que imagínense lo que tardaba. Mi programa de edición de video tardaba literalmente entre 3 y 4 horas por un videíto de 8 minutos. Por una reacción así simple. No podía hacer streaming porque se me colgaba la compu. Tenía solamente una webcam 720, ni siquiera 1080. Tenía un celular que se me estaba por morir. Con esas dos cositas grababa solamente. Y me acuerdo que decía, bueno, a ver, el éxito es mi única opción. Porque si no, la otra que me queda es irme a vivir a Uruguay con mi papá. Que no me molestaba mucho. Mi papá tampoco estaba en condiciones de recibirme. Por cuestiones económicas y habitacionales. Pero después mi drama era cómo paso por la frontera a mis perros. No se lo puedo dejar ni a mi hermana. Porque mi hermana vivía en un lugar chiquito. El dueño no aceptaba mascotas. Mi mamá ya tenía sus perras. Entonces es como que decía, no, no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, me acuerdo que le metí con todo. Y con todo mi pleno enfoque a YouTube. Y era masticar frustración. Porque subía los videos y no explotaban. Subía los videos. Nada. O sea, había buena onda. Lindos comentarios. Pero no explotaba, no explotaba, no explotaba. Hasta que casi cuando se me estaba por terminar la indemnización. El canal explota. Por coincidente también la monetización me ayudó un montón. Empecé a hacer un montón de directos. Me acuerdo todos los domingos hacía directos de 3, 4 horas. Pase lo que pase. Y la gente también ahí. Los suscriptores. Ustedes enviaban donaciones. Entonces como que a partir de ahí pude empezar a costear mis gastos. Bueno, y hoy en día estamos donde estamos, ¿no? Entonces yo digo, cuando a veces uno está entre la espada y la pared. Cuando la vida te pone en una opción de decir, es éxito y no hay espacio para el fracaso. Trabajamos con tanto enfoque, con tanta concentración que no nos interesa el qué dirán. No nos interesa el fracaso. No nos interesan los malos resultados. Porque no hay tiempo para ese barullo mental. Es construir, construir ideas, ideas, ideas. No hay tiempo para la frustración, para el cansancio, para el agotamiento. Es todo el tiempo un proceso de pleno enfoque creativo. Que obviamente también va de la mano con el estrés. Pero bien gestionado ese pleno enfoque. Realmente en cuestión de menos de un año capaz te hace despegar. Y después de eso ya no hay vuelta atrás. Me gustaría que ustedes también en los comentarios, amigos, cuenten su historia. Porque así como la mía hay un montón de situaciones en las cuales compartir estas buenas experiencias, estas situaciones límites, te motivan cuando te enteras que hay gente que se pudo sobreponer. Que pudo ser más grande que esas adversidades. Porque también me doy cuenta que la vida es toda una cuestión mental. En esa situación yo podría haberme hundido en una depresión. Podría haber estado gastando un montón de energía, de vitalidad y de salud quejándome, insultando al presidente de turno. Insultando a la economía, insultando al país, maldiciendo, no sé, a Dios, al universo, a la familia, a todo. Pero en ese momento fue, no, hacete cargo de tu vida, hermano. O sea, la situación es esta. Tenés indemnización en pesos que aunque te acotes con los gastos, la inflación te las va a ir erosionando. Y un canal que tiene la potencialidad de crecer. Enfocate en eso. Anda por el éxito que te mereces. No hay espacio para más nada. Así que bueno, ahora compartí mi historia, me abrí con ustedes. Quiero leerlos a ustedes ahora en los comentarios. Solo tienes un disparo. Bueno, solo tienes un disparo. También, volviendo a contar un poco mi historia, en ese momento, fíjense como yo también, es todo mental, y elegí interpretarlo como una oportunidad que me da la vida de ir por lo que merezco, que era definitivamente poder vivir como creador de contenido. Porque me acuerdo que también tenía la opción, en medio de la pandemia, que dije, bueno, estos ahorros los tengo ahí, en mi caja de ahorro en el banco, y me pongo a buscar otro trabajo. Entonces, si tengo suerte, en el mejor de los casos, consigo otro trabajo. Yo tenía mucha experiencia en marketing digital, edición de video, todo. Entonces yo dije, creo que voy a conseguir, en pandemia, sobre todo, que se necesita mucho esta parte digital, este soporte digital. Creo que tengo muchas chances de conseguir trabajo. Y de paso, esta indemnización me queda como un ahorro. Y listo. Y sigo subiendo en YouTube, dos o tres videos por semana. Me voy adecuando, ¿no? Que es lo máximo que podía en ese momento. Pero después dije, ¿qué me sirve tener un trabajo y ahorros si igual no soy feliz con mis trabajos? Por eso dije, bueno, es la oportunidad que me da la vida y me la tengo que jugar a todo o nada. No hay espacio para la derrota, no hay espacio para los resultados ínfimos. Este es mi momento para que asuma mi posición en este plano terrenal, que es creador de contenido, comunicando, expresando buenos valores, buenas reflexiones, entreteniendo, ayudando a la gente. Es mi momento, pero me la tengo que... El costo es altísimo, pero es mi sueño. Así que lo merece. Y ahí di el todo por el todo. ¿Ves? Esto es lo que les decía. ¿Cómo termina la canción? Podés hacer cualquier cosa que te propongas, hombre. Exactamente, coincido. A ver, es como todo en la vida. Tampoco hay que volverse absolutista, ¿no? Pero digo, los contextos nos condicionan y nos atraviesan. ¿Eso es cierto? Sí, obviamente. No es lo mismo nacer en Estados Unidos que nacer en China, que nacer en África, que nacer en Argentina. No es lo mismo. Hay un contexto que te puede tirar para abajo o un contexto que te puede sostener e inclusive potenciar. Lo mismo con las políticas, lo mismo con las familias que venían. Lo mismo nacer en clase alta, que en clase media, que en clase baja. No es lo mismo que te falte un plato de comida, que tengas capacidad de ahorro. Eso estamos todos, creo que, completamente de acuerdo. Ahora, sí creo que tenemos un pequeño margen de acción, que es este tema de la mentalidad. En dónde nos enfocamos. O nos vivimos quejando o maldiciendo y vivir como víctimas. O decimos, a ver, no nací en la mejor familia, no nací en el mejor país, no nací rodeado de las mejores políticas, no nací rodeado de la mejor economía, del mejor contexto, de las mejores leyes. Pero, así todo, puedo ir por lo que deseo. Me tendré que formar, tendré que leer buenos libros, buscar buenos mentores, ver buenos contenidos, decirle no a muchas cosas. No a los estupefacientes, no al alcohol, no a la joda. Sí al descanso, sí a la buena alimentación para pensar mejor, sí estar bien descansado para pensar mejor, sí entrenar para tener un cuerpo sano que me permita estar vital y lúcido. Y, a partir de ahí, leer buenos libros, ver buenas películas, leer buenas biografías. Y, con las herramientas que uno tenga, empezar a ir por eso que desea. Pero podemos hacer cualquier cosa que nos propongamos. Tenemos ese margen de acción. El contexto, capaz, te hace que lo logres en seis meses, en tres meses, en un año, o quizás en veinte. Pero, bueno, al menos podés ir dando todos los días un pequeño pasito. Pero, para eso, tenemos que salir de ese rol de víctima, gastar mucha energía en enojarnos, en quejarnos, en estar todo el tiempo viendo contenido amarillista, sensacionalista, escroleando, viendo boludeces. Tu tiempo, por más que tengas que tener uno, dos, tres trabajos. Yo me acuerdo, y hasta el día de hoy tengo ese hábito, leer en el transporte público. Mientras entreno o estoy en el transporte público, me escucho un buen podcast. En vez de ir escuchando boludeces o viendo cosas intrascendentes, voy escuchando cosas y leyendo cosas que me enriquezcan la mente. Que me den herramientas para poder emprender, para poder comunicar, para poder inspirar. Seguir referentes que me enseñen, que me eduquen, que me inspiren. Así que, siempre tenemos ese margen de acción. Entonces, aferrémonos a ese margen. Tenemos que nutrirnos mucho la mente, el cuerpo y el alma, amigos. Ahí, el contexto nos puede limitar, sí, pero ya no tanto. Y tenemos una mirada a largo plazo que, bueno, en Estados Unidos, por el, o en otro país, en Noruega, no sé, el país que le guste. Llegaré en un año, bueno, en otro país tardaré, no sé, diez. Pero, bueno, llegaré porque hay un norte muy claro que sé hacia dónde quiero ir. Podés lograr todo lo que te propongas, hombre. Claro que sí. Wow, amigos, qué tema, como les vuelvo a decir, que te deja con una energía. Procuren siempre escuchar todos los días buena música. Yo tengo una playlist Spotify, creo que le puse Mark Miranda Motivación, algo así. En donde yo, los días que estoy bajón, con poca energía, o estoy negativo, que no veo con claridad, con lucidez, esto que no le encuentro significado a mi trabajo, a mi vida. Cuando estoy en esos procesos mentales, me pongo esa música y me levanta. Es increíble cómo la buena música nos levanta la vibración, la energía, la motivación. Es más, estoy pensando una cosita. Déjenme en los comentarios también si les gusta la idea. Capaz la semana que viene, si les parece, podemos hacer Semana Motivación. Entonces, todos los días, de lunes a domingos, subimos una reacción por día de temas que motiven, que den estos lindos mensajes. Así nos estamos recargando energía, ¿no? Que estamos ya en agosto 2024, casi en septiembre. La gente ya por ahí está un poquito cansada, destresada y necesita ahí esa inyección de motivación extra. Pero bueno, amigos, llegaron hasta acá. Vuelvo a invitarlos a que se suscriban a este canal, a que se unan a la familia. Como les dije, es completamente gratis. Le dan clic al botoncito rojo que está acá abajo y ahí ya se pueden unir a esta tribu, a esta comunidad. Como ven, siempre estoy tratando de promover lo mejor de mí. Buenos hábitos, buenos libros, buena lectura. Recaicar la importancia de la buena alimentación, del descanso. De tener una mirada con objetivos, con metas, una vida con significado, ¿verdad? Así que se pueden unir. Se suscriben a estos espacios que creo, por lo que veo que lamentablemente escasean. Casi todo el contenido que hay en internet es amarillista, sensacionalista o intrascendente. Así que, bueno, gente, se pueden suscribir. Y ahora les pido a ustedes que me dejen acá abajo, que me cuenten un poco de ustedes, de su vida, de su historia. Sepan que lo que escriben no es en vano, porque muchas veces la gente, mientras ve la reacción, va leyendo comentarios. Así que ustedes también pueden impactar y motivar a las personas de este canal y a los viewers de este video. Así que, bueno, gente, hasta acá llegamos. Un abrazo muy grande y nos vemos mañana con otro video. O a los que les gustan las reacciones en inglés, nos vemos el próximo viernes. Chau, chau.